Ay, me siento Bart Simpson cuando está caminando con los zapatos. Tacón, punta, tacón, punta, tacón, punta. ¿Se pisa primero el taco y después la punta o todo? Todo el zapato. Pero siempre firme. Ahí está. Ya está, soy yo. Aprendiendo a caminar con tacos por... Macarena. Yo no me banco a nadie a la canción. A la luz de blanco somos... Mirá, ¿sí? ¿Ya sabes que cuando iba a entrar acá pensé eso? ¿Cómo será que me van a recibir los chicos? Más allá de que hay chicos de clase social media-baja. Yo sí clase social media-baja. Pero la verdad que... Que recopadas. No, pero hay gente de la clase social que es mala. Que es mala para tener esa clase. Es de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No piensas en nada. Mal, sí. Es que es eso. Nada. Sí, nada. No pienses nada. Yo no sé qué. Es lo que yo le dije a ese. Yo no tengo drama en volar. Es que estoy inventando una canción. Llegó la alegría, empezó la joda. Esto es GH y está bien piola. Vos como espectadora que vos te lo veías, ¿te interesa que quede azul en la casa? Y bueno, entonces... A mí la sensación que me da es como parece, siente como que no me pertenece. ¿A ningún lado? Sí. Eso me da como cosa. Pero ¿por qué eso no le interesa? Sola en el olvido, sola, sola con su espíritu. Ya sabes, Valera, que me pasó muchas veces de que gente me ha venido a pedir disculpas o perdón. Perdoname, discúlpame porque te hice esto, porque te salvo de mal y porque vos pasaste y que no te hablo. Yo le digo, ¡ay! No me di cuenta. Pero esas cosas no me importan. Y a mí me chupa un hueco, bolada. Creo que sí, ¿no? Yo hago la mía siempre. Nos llevamos re bien y también nos peleamos. Nos sacamos el cuero y después nos arreglamos. Pan hermano 2016. En la pantalla de América TV. Me gusta.